En el día de hoy trollea a mi amigo Arcel con modificaciones sangrientas Utilizaré cabezas terroríficas, lluvias de sangre y hasta un jefe final invencible para asustarle ¿Le dará mucho miedo? Vale chavales, la casa de Arcel está por allí y parece que Arcel está en su casita muy tranquilito Así que voy a tener que hacer algo para llamar su atención Hola Ariel Hola Voy a esconder esto por aquí, he venido un poco de exploración Yo por aquí he preparado bastantes cosas Y la primera de ellas va a ser transformarme en esta cabeza Flotante Así que con esto voy a intentar llamar la atención de Arcel Primero que nada voy a hacer que se hagan de noche ¿Se acaba de hacer de noche de repente? ¿What? ¿Arcel sale por la puerta? Creo que me ha visto eh Ahora me voy a poner espectador ¿Qué es eso? ¿No había ahí algo? Creo que Arcel está un poco despistado eh Sí, lo único que ha visto algo ahí ¿Qué está pasando? ¿Eh? Vamos a hacer una cosa Voy a poner replace near 6, grass, block, netherrack Ahí estamos Voy a poner un montón de fuego por aquí Vamos a agarrar un libro y voy a escribir un libro que tendrá que leer Arcel Le voy a poner El miedo que corre por tus venas es el alimento de mis pesadillas Corre ahora o muere para siempre Voy a dejar este libro por aquí Lo que voy a hacer ahora es Hacer que caiga un rayo Voy a ver si Arcel se da cuenta Ey, 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 ey ¿Qué debe pasar? ¿Un rayo? Me ha visto, me ha visto, me ha visto Ahora voy a venir por aquí Voy a hacer que caigan rayos para que venga Arcel Y a ver qué es lo que hace Sí, hombre, sí, hombre ¿Qué pasa? Ya está, ¿no? ¿Qué es esto? Hay aquí un libro Arcel está viniendo por aquí Entonces ahora voy a hacer que haya tormenta Para que así deje de quemarse las cosas El miedo que corre por tus venas es el alimento de mis pesadillas Corre ahora o muere para siempre Está leyendo el libro, eh, chavales ¿Tienes el lunático que ha escrito esto? Va, chavales, ahora me voy a quedar aquí Y cuando Arcel venga Sí, hombre, sí, hombre Y ahora desaparezco ¿Dónde estás? Creo que Arcel ya se está rayando, eh Ariel no, eh Ariel no, eh Ariel, tú ven conmigo, ven Ven, 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 ven Ahí está ¿Qué es lo que está haciendo Arcel? Ha traído al loro fuera Lo voy a esconder por aquí Porque están pasando cosas muy raras Ha encerrado al loro Ariel aquí dentro Es como si lo estuviese protegiendo, ¿no? Así que vale, chavales Arcel está dentro de su casa Entonces vamos a hacer otra cosa Si yo pongo el siguiente comando Barra lluvia de sangre Le clicamos Ahora la lluvia es sangre Y cuando Arcel salga Va a recibir daño Ya que esta lluvia le hace daño ¿Qué es esto? ¿Esta lluvia roja? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah Pero, ostras ¿Qué? Se ha muerto, se ha muerto Arcel ¿Por qué la lluvia me quita vida? Y ahora está poniendo bloques de madera encima Para que no le afecte la lluvia Vale, pues chicos Mientras Arcel hace esto Voy a hacer una cosa Voy a ponerme por aquí En la zona de antes Y me voy a convertir en un mob Conocido para Arcel Me transformo en un hoglin Ensangrentado Así que lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Voy a poner un bloque de comandos Voy a poner este comando Y por aquí He obtenido una cabeza de Arcel Entonces voy a hacer un camino Con cabezas de Arcel Para que me siga Y vaya a donde yo quiero Ponemos una cabeza por aquí Ponemos otra por aquí Y ahora voy a hacer una cruz gigante Donde voy a poner un mensajito Tenebroso Voy a poner una pluma por ahí Y aquí voy a poner otro libro El cual va a poner Su loro está bien Voy a poner el libro por aquí Y cuando Arcel llegue a esta cruz Lo que voy a hacer va a ser Convertir al loro Ariel En un loro ensangrentado Y le voy a decir a Arcel Que su loro va a morir Voy a hacer que deje de llover Ya no hay lluvia de sangre A ver si Arcel se da cuenta ¿Qué es eso? Es arniches ¿Pero con sangre en la cabeza? Ya me ha visto Voy a hacer como que me voy Vale, me voy a poner rápidamente En espectador Arcel ya está viniendo Veo todo muy oscuro ¿Esta es mi cabeza? ¿Qué es esto? ¿Tengo que seguir el rastro? ¿Tengo que subir hasta arriba del todo? ¿Pero por qué está aquí en mi cabeza? Pues ahora como está viniendo Vamos a venir aquí Voy a poner el comando Infectar a Ariel Le damos Creo que Ariel se ha infectado Voy a abrir esto ¡Ostras! Si os fijáis El loro tiene los ojos blancos Por aquí tiene sangre Y le ha cambiado la textura Así que voy a agarrar un libro Y voy a poner A Ariel le queda poco tiempo con vida Si quieres salvarlo Encuéntrame Tienes 30 minutos Así que le voy a dejar esto aquí Me voy a poner Espectador Y Arcel va a tener que cumplir las misiones Y yo le diga Una cruz ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Tu loro está bien? Mi loro está encerrado Dime por favor Que mi loro está bien Mientras Arcel vuelve Hacia su loro Voy a volver a la cruz Voy a poner dos marcos más Y le voy a decir a Arcel La misión que tendrá que hacer Le voy a poner esto por aquí Y le voy a decir lo siguiente Necesito los siguientes materiales Para salvar a tu loro 32 de hierro 10 diamantes 3 cubos de lava Y Skull Tienes 30 minutos Antes de que muera Me voy a convertir de nuevo La cabeza voladora Y cuando Arcel venga aquí Le voy a tirar el libro Dime por favor Que mi loro está bien Que me costó mucho Encontrar el bioma Hay un bloque diferente Si quieres salvarlo Encuéntrame Tienes 30 minutos ¿Qué le pasa a Ariel? ¿Tienes sangre? Y tiene los ojos como si fuese Herobrine ¿Ariel? ¿Eres tú? ¿Es él? Encuéntrame ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Y si vuelvo a la cruz? ¿Puede que haya algo? Vale, parece que ha sido inteligente Y ha pensado que yo podría estar en la cruz Ahí encima ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es Herobrine con sangre Y le voy a tirar este libro A ver si lo ve ¿Me vuelvo a pegar? ¡Que me está pegando! ¡Que me está pegando! Pues me pongo espectador He desaparecido en su cara Y se va 32 de hierro 10 diamantes Y ahora un rayito Por la cara 3 cubos de lava Es cool ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh, vale Voy a por hierro, ¿no? Pero si no tengo pico Parece que Arcel ya se va a dirigir A la mina A por el hierro Antes de que vaya Voy a hacer el siguiente comando Infectar Materiales Así que 3, 2, 1 Si no me equivoco Todas las menas y los ores Deberían estar contaminados Por aquí como veis El carbón tiene sangre La lapislazuli tiene sangre El hierro tiene sangre Y parece que Arcel ya lo está viendo Así que voy a hacerle lo siguiente ¿Esto es hierro? ¿Pero si tiene sangre el hierro? ¿Qué muero? ¿Qué muero? ¿Qué muero? ¿Qué muero? ¿Pero no ha sido nada? Arcel ha recibido Veneno por picar los materiales Y lo que voy a hacer Es que cada vez que pique Un tipo de material Le va a dar un efecto distinto Ahora está picando carbón Y si no me equivoco Le debería de dar náuseas ¿Esto con el carbón? ¿Qué es lo que pasa? Náusea ¿Y si pico el cobre? Y el cobre le ha dado debilidad Voy a picar hierro otra vez Pero es que el hierro En teoría me da poison Y aquí hay lapislazuli ¿La picará? La lapislazuli le da velocidad Es el raso McQueen ¡Sí, hombre! ¡El diablo! ¡Qué guapo! ¡Quiero más! No hay más Creo que Arcel ya está acabando Así que supongo que ahora Se pondrá a picar diamantes Así que vamos a preparar Unas cositas Son 32 de hierro, ¿no? Voy a volver a leer el libro, eh 10 diamantes Necesito 10 diamantes Voy a por diamantes He preparado por aquí Una zona con bastantes diamantes Que he puesto yo De forma manual Hay diamantes por aquí Y por aquí Y cuando Arcel lo pique Le da daño ¿Vale? ¡Ah! ¡Ostras! Pero esto me quita mucha vida Tengo que pillar uno Y esperar ¡Ostras! Le acabo de dar oscuridad a Arcel Y voy a asustarle Me voy a poner en creativo Y voy a aparecer detrás de él ¿Vale? ¡Ah! ¿Qué es esto? Le voy a aparecer aquí ¡Ah! Tiene miedo ¿Me queda aquí en esta antorcha? Voy a poner una cabeza de él ahí Arcel, mira tu cabeza Arcel, mira tu cabeza ¿Qué es esto? ¡Quítate de aquí! ¡Movísimo! ¿El Skull cómo lo consigo, gente? Si no es con Siltouch No puedo, ¿no? Creo que ahora va a intentar Agarrar el Skull Ya que estamos en una zona del Warden Arcel va a intentar romper eso Pero no se lo va a dar Esto no se puede picar Esto tampoco se puede picar Arcel, estoy aquí Arcel Es que no me mira, está ciego ¡Ostras! Se le va a despertar el Warden ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora vamos a hacer lo siguiente Me voy a transformar En un Warden de sangre Arcel, ven aquí ¡Sí, hombre! ¿Qué dices? ¿Es un Warden de sangre? Arcel, ven aquí Ven aquí Le voy a dar otro disparocito Ahora me voy a convertir de nuevo En la cabeza de Arcel Y me voy a quedar detrás de él Vale, lo pico, lo pico, lo pico Vale, bien, bien ¿Qué es eso? Voy a ponerme un Skull en la mano Y voy a dejarlo aquí Y ahora me voy a ir ¿Ah, qué es mi amigo? Esto tengo que conseguir Me voy a venir por aquí Y ahora me voy a transformar En el Warden de nuevo ¡Hola, Arcel! ¡Hola! ¡Corre, corre, corre! Me voy a transformar de nuevo En la cabeza Y parece que Arcel está aquí encerrado Así que voy a poner El siguiente comando Y ahora se debería estar rayando ¿Cómo? Se ha convertido en... Pero no quiero saber nada más de esto, ¿eh? Ahora Arcel solo tiene que agarrar Tres cubos de lava Antes de que Arcel vaya por la lava Voy a poner el comando Infectar lava Y ahora la lava Debería ser sangre ¡Ah, sí, 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 sí! La lava es sangre Esto se ve increíble, chavales Vale, gente Estoy en la... ¿Esto es lava? Chicos, he puesto una esfera de sangre Arcel debería estar rayándose Tengo un cubo Pero no sé ¿Qué es eso? ¡Ostras, qué es lava! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está contaminándose todo? Yo me voy para arriba Voy a poder reemplazar el Skull Y ahora todo se ha convertido en lava Me voy ¿Qué es eso? ¡No, vale! ¡Oh! ¿Te cae pasar? Se ha salvado, se ha salvado Todo se ha convertido en sangre Vale, bien, 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 bien Me escapo, me escapo, me escapo Arcel está subiendo Así que voy a poner Replace en AR100 Grass Block Lava Y ahora toda la tierra es sangre ¿Qué es esto que se ve todo rojo? ¿Esto es lava? Yo rápidamente voy a venir a la cruz Arcel ya está aquí Así que voy a hacer lo siguiente Voy a hacer rápidamente por aquí Un portal al Nether Y cuando Arcel ponga los materiales Lo voy a activar Estoy en la cruz Supongo que deberé de entregar los ítems, ¿no? El Skull Diez diamantes Esto ¡Ostras! Solo tengo dos de lava, ¿eh? No tengo tres, ¿eh? Le voy a regalar mi cabeza Un diamante más Y un par de hierro más, ¿vale? Vale, ahí estamos Vamos a hacer que haya tormenta Y me voy a convertir en una cabeza gigante Ahora voy a ir a por Arcel ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Arcel, ven aquí No, 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 no ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¿Quieres miedo? ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Toma, eh, eh! ¡Toma, agua! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Está corriendo hacia el portal Perfecto, perfecto, perfecto Arcel, ven aquí Vale, eso me te puedo entrar al portal ¿Qué era eso? Acaba de entrar al portal Me voy a tipear rápidamente Arcel Voy a borrar la netherrack del nether ¿Por qué está pasando esto en el nether? Pero, bro, bro, bro Es todo sangre Me voy a transformar en un loro ensangrentado ¿Qué es esto? ¿Es Ariel? ¡Eh, eh! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Voy a cambiar de color ¿Ariel? ¿Qué pasa? Y ahora me voy a transformar en esto Hola, Arcel, ¿qué tal? ¿Qué haces? Pero vamos a ver ¿Siempre tienes que ser tú? Hay veces que Mario también lo hace ¿Qué pasa? ¿Siempre tienes que ser tú el que me fastidie todo lo survival? ¿Pero cuál es el problema? Tu loro está aquí Mira, perfecto Y tú te creíste que se iba a morir Y que tiene una enfermedad Pero si lo veo con, eh, con la textura rara ¿Y ahora lo ves? ¡Aaah!